me recordé hoy era para allá el piojo ese que se salió de la jaula está feliz está feliz mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira el presentado la mata, que la mata mira, mira está frío, frío como una lombriz mira mira, mira mira, mira mira él está lucido Haley ¿sí? ¿sí salió de nuevo? mira, mira, cómo coge por ahí se cree es libre vete para ti vete para ti para la vea vete para elijo vete para la vea vete para elijo vete, vete vete, vete 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 jaja vete vete he vete 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 rique es que está pasando por encima de la mata ¿Qué es eso? A este lado Esa otra materia Ahí Ahí, ahí Guau, que sale Chuchón Ay, Dios mío ¿Por qué ponen eso? Yo creo que Jacobo me dijo los calzones Mira eso Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, está también jugando con sus hijos Mira, mira para allá, se tiró ahí Mira Ay, yo Yo piqué a su niña Que habló de nosotros Guau, guau Guau, guau Guau Guau, guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Suck Look at that, look at that, look at that small one, look at that small one How old are they? Almost Oh my gosh, I want one Yo, I'm ready to relax a little bit, are you hot? Uh-huh Because they didn't go Look, go here, take it, take it, take it They're going very far I wanna go there But I go, go that large one Oh Ah At that moment Ali They're going to get!! They charge Kevin ah me regalo este palito